En otros videos habíamos visto la diferencia entre términos y entidades, enunciados y hechos. Hoy nos toca ver la distinción entre entidades teóricas y observacionales, teniendo en claro que lo que media o lo que diferencia entre entidades observables y entidades teóricas es un límite permeable y no fijo. Entonces, las entidades observables, como pueden ver, son propiedades o entidades como verde o caliente que se observan directamente por los sentidos o mediante instrumentos. Después vamos a ver qué es esto de la carga teórica más adelante. Mientras que las entidades teóricas se proponen, son entidades no observables que se postulan, no se sabe si existen o no, para poder explicar el comportamiento de las entidades observables. Acá les dejo unos ejemplos de entidades teóricas, como para que vayan más o menos bien. ¿Todo esto para qué? Para poder hablar de la estructura de las teorías científicas. Nosotros habíamos visto los componentes o las características de las teorías científicas y ahora quedarían los distintos niveles donde encuadrar todos esos enunciados. El primer nivel, que es el nivel 1, son las afirmaciones empíricas singulares. En otros lugares capaz los encuentran como enunciados empíricos singulares. Y son todos esos enunciados, los más comunes, en los cuales todos sus términos son empíricos y se refieren a un conjunto finito, determinado y accesible de entidades empíricas. Esto quiere decir que están ubicados espaciotemporalmente y son verificables. ¿Por qué son verificables? Es porque se puede determinar su verdad o falsedad. Si yo digo, la mesa está en el comedor, me voy a fijar al comedor si está en la mesa o si no está. Y eso me va a permitir decir con seguridad si es verdadero o falso esto que estoy enunciando. Como les comentaba anteriormente, los enunciados más comunes son estos de nivel 1 y ahí van a encontrar las condiciones iniciales, las consecuencias observacionales, los datos de contrastación. La pregunta sería cómo distinguirlos. Y acá les dejo otra imagen también en las cuales diferenciamos estos tipos de enunciados de nivel 1. Básicamente las condiciones iniciales, como son las condiciones de testeo o la muestra, van a decir en este tubo de ensayo hay 17 no sé qué. O este chico, Shane Phipps, se lo inocula con viruela. O este caballo. O todo lo que se pueda ubicar espaciotemporalmente, aún cuando uno diga, no sé, los habitantes de la Argentina, si bien es un número súper amplio, es finito, es determinado, es accesible, es un enunciado de nivel 1. Después las consecuencias observacionales son enunciados de nivel 1, pero están o suelen estar en futuro. Si yo hago esto, entonces sucederá lo siguiente. Y los datos de contrastación es una vez que se hizo el experimento, una vez que se hizo la contrastación o la observación, bueno, decimos, hice esto y pasó tal cosa. Lo mismo que vimos en otros videos. Por eso se suele decir, o suele, van a poder encontrarlo, como que está en pasado. El siguiente nivel de enunciados que vamos a ver es el nivel 2, que son los enunciados empíricos generales o directamente leyes empíricas. Se parecen mucho a los enunciados de nivel 1, porque todos sus términos son empíricos y se refieren a un conjunto de entidades empíricas, pero hay una salvedad. Ese conjunto es infinito, indeterminado e inaccesible. ¿Qué quiere decir esto? Que son, o que no están ubicados espaciotemporalmente y que por lo tanto son inverificables. Esto quiere decir, básicamente, que, por ejemplo, cuando uno habla de todos los caballos, o los caballos, o todas las ranas tienen determinada característica, se está comprometiendo a que todos los caballos, todas las ranas, tuvieron esta característica en el pasado, las tienen ahora todos y las van a tener en el futuro. Entonces, a esto me refiero con infinito, indeterminado e inaccesible. ¿Qué sé yo si en algún lado no existe, si decimos, todas las ranas saltan? Bueno, pero justo hay una especie, no sé, en determinado lugar que no salta, sino que corre. O, capaz no ahora, pero en el futuro sí, aparezca una rana que corre y haría falsa ese enunciado, ¿no? Por lo tanto, no están ubicados espaciotemporalmente y son inverificables, en el sentido de que no se puede asegurar completamente su verdad, o por lo menos no directamente, ¿no? Si yo digo, el agua se congela, si bien está en singular, me estoy refiriendo a el agua en general. Sería un enunciado de nivel 2. Y por el otro lado, si yo digo, todas las arvejas de esta lata son verdes, en realidad me estoy refiriendo a un enunciado de nivel 1, porque es algo que se puede verificar. Es un conjunto finito, determinado y accesible de entidades, las arvejas de esta lata. El tercer nivel son las leyes teóricas y estas se dividen en dos. Unas, que son las leyes teóricas puras o principios internos, que son las leyes que tienen todos términos teóricos y, por lo tanto, hace referencia a entidades teóricas. Y mientras que las leyes teóricas mixtas son las que justamente mezclan términos teóricos con términos empíricos. O sea, hacen referencia tanto a entidades empíricas como entidades teóricas. Como no podemos tener una teoría que tenga todos enunciados o leyes teóricas puras, que no hagan referencia a la realidad, vamos a necesitar de las leyes teóricas mixtas, que también se llaman principios puente, justamente porque hacen de nexo entre lo teórico lo que se postula como cierto para explicar qué es lo que sucede en la realidad y la realidad misma. Entonces, les doy un ejemplo. Freud, cuando postula la existencia del inconsciente, lo hace para explicar, por ejemplo, por qué uno está pensando en una palabra y dice otra, tiene un lapsus, sueña con determinada acción o sale este inconsciente a través de los chistes. Entonces, un montón de cosas que se ven en la realidad lo va a intentar explicar a partir de algo que no se observa, pero que vendría a ser la causa de estas cuestiones. Es como, por ejemplo, los átomos. Los átomos son entidades teóricas. Uno no puede verlos en sí, pero pueden verlos como si fuese, yo les dijera, un fantasma que camina en la playa. Uno ve las huellas de ese fantasma, supónganse, no importa, pero no ve al fantasma mismo. Entonces, estas entidades teóricas producen ciertos efectos que pueden verse y, sin embargo, se puede ver los efectos, pero no se puede ver la causa. Entonces, uno hipotetiza que existe algo que no podemos ver o que no podemos ver ahora porque está también el ejemplo de William Harvey, que después esta entidad teórica termina pasando a ser una entidad empírica, que son los capilares. Capaz no hay suficientes instrumentos o los instrumentos no son tan buenos como para poder observar esa entidad teórica, que es la que explica por qué suceden las cosas que suceden. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.